¿Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta y es momento de conocer las temperaturas y las condiciones que nos esperan para esta jornada y los próximos días. La temperatura máxima alcanzando 26 grados centígrados para este día de miércoles, un cielo mayormente nublado, como ya le comentaba en el bloque anterior. Hay pronóstico de precipitación para esta tarde, también en el transcurso de la noche y de la madrugada. Ya en el transcurso de las 10, 11 de la noche, el termómetro estaría marcando los 21 a los 22 grados centígrados, la humedad en el ambiente de un 68%. Para el día de mañana jueves también vamos a seguir en esas mismas condiciones, un cielo mayormente nublado, la temperatura por la mañana oscilando de los 15 a los 16 grados centígrados. Ya por la tarde, la máxima alcanzando solamente 18 grados, el pronóstico de precipitación activo hasta en un 60%, tormentas dispersas en algunas zonas del área metropolitana. Ya en el transcurso de la noche, nuevamente habrá un descenso marcado en las temperaturas entre los 16 a los 17 grados centígrados. Para el día viernes, un cielo parcialmente nublado, amaneciendo con temperatura entre los 18 a los 19 grados centígrados. La máxima asciende hasta llegar a 22 grados y nuevamente por la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a 17 grados centígrados. Para el día sábado ya empieza poco a poco a despejarse el cielo, la temperatura por la mañana oscilando de los 18 a los 19 grados centígrados, la máxima alcanzando 24 grados. Y para el día domingo nuevamente vuelve la nubosidad presente, la temperatura por la mañana entre los 17 a los 18 grados centígrados, la máxima alcanzando 26 grados en el transcurso de la noche 19 grados. Y para la próxima semana también le adelanto que vamos a continuar con temperaturas muy frescas por la mañana y por la noche, oscilando el termómetro de 16 a 17 grados centígrados y la máxima por la tarde de 27 grados. Le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional, hay un nuevo sistema frontal, el número 7 de la temporada, que este mismo se va a desplazar por todo el norte de la República Mexicana. Con ello mismo también está asociada una masa de aire frío que esto mismo estará trayendo el descenso marcado en las temperaturas para todo el norte y el noreste de la República Mexicana. Esto mismo va a estar afectando a los estados de Tamaulipas, Coahuila, nuestro estado de Nuevo León, con rachas de viento superiores a los 50 a los 60 kilómetros por hora. Las temperaturas y las condiciones para Tijuana, 21 con 16 grados, con un cielo parcialmente nublado, también para Chihuahua van a continuar el ambiente bastante fresco por la mañana de 15 a 16 grados centígrados. La máxima de 26 para Mazatlán, un cielo despejado, continúa el calorcito por la tarde de 30 a 31 grados centígrados. La mínima de 25 para la ciudad de Guadalajara, 17 con 28 grados. También para Torreón, un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde alcanzando 29 grados centígrados, la mínima entre los 19 a los 20 grados Celsius para el territorio tejano. Un cielo con escasa nubosidad para El Paso, para McAllen. Hay temperaturas agradables por la tarde, calurosas de 24 a 31 grados centígrados, pero ojo nuevamente para El Paso, Texas. Hay un ambiente muy fresco para esta noche de miércoles entre los 13 a los 15 grados centígrados, marcando el termómetro. Y ya por último le comento que para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, estará predominando un cielo parcialmente nublado. Continúan altas las temperaturas de 29 a 31 grados centígrados y en el transcurso de la noche, oscilando de los 21 a los 25 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente miércoles.